¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Vendría que llorar con ti Yo quiero que se los acompañen como dice De una manera estúpida te has reído de mí América De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Como un amigo del alma, se ve que no me importo nada Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río Éxito de la voz original para todos ustedes Marco Antonio Guerrero, ahora en el Grupo América ¿Cómo te viste pegadito? Quiero que me ayuden a cantar esa canción, ¿ok? Hola, ya dice Y las manos arriba Arriba, arriba Porque suenan las palmas Claro que sí Como dicen chicas Sí, claro que estoy llorando Es que acá me trajo en el cielo una fiesta como despedida Para no dir que te vas, destrozando mi vida De a mí te vas, corriendo a pedirte a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que me haces con toda mi alma Me obliga a suerte Porque te riges de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a buscar en el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tú que rogarás que la toquen mis manos Sé que no voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a borrar de verte rastrando Quiero que te quiera de haberme conocido Porque me declaró tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mal Todo el mundo dice A llorar otra parte A llorar otra parte Porque llegaron los originales El grupo África África Y la palma, la palma, la palma, la palma ¡San! 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 ¡Chicas, un grito! Y la mano para arriba, arriba, arriba Saltando, saltando, saltando todo el mundo Saltando, saltando todo el mundo ¿Dónde están las mujeres solteritas? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón ¿Y cómo dice? No pares, sigue así No pares, sigue, sigue 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 Señoras y señores, lo vamos a parar Porque vamos a seguir Díale, esta canción El Grupo América Preparado, ustedes de Perú Domingo de Piazza, bienvenidos por supuesto al día de hoy A gozarlo Otra de nuestras canciones para ustedes Mírame de presa y dime Si has dejado de quererme Si otro amor ocupa mi lugar En tu corazón En tu corazón Yo no sé que he fallado Para que dejes de amarme Yo no sé Que hice mal Para perder tu amor ¿Cómo dicen todos? Y márchate Ajá Si has decidido marcharte ¡Arriba, arriba! Aunque sé que sufriré Para olvidarte ¡Vamos, vamos! Y márchate Si has decidido marcharte ¡Vamos! Aunque sé que sufriré Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Si ya no me quieres Si ya no me amas Por favor, márchate No olvídate de mí Mírame de presa y dime Si has dejado Si has dejado de quererme Si tu amor ocupa mi lugar En tu corazón Yo no sé Yo no sé Que he fallado Para que dejes de amarme Yo no sé Que hice mal Para perder tu amor Y márchate Si has decidido marcharte Aunque sé que sufriré Para olvidarte Y márchate Si has decidido marcharte Aunque sé que sufriré Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Que sufriré Para olvidarte La mano arriba Arriba Saltando 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 Todo el punto Y salta Y salta Y salta Y salta Chicas, un grito Para el Grupo América Palmas Regresamos Regresamos Retornamos Como siempre Nueve años De tradición absoluta El día de hoy Las verdaderas voces Son los de Perú Marco Antonio Bueno, al peor Chicas, un grito Eso Palmas Año nuevo Comas Llegaron los chicos Los originales Del Grupo América Fuerte las Palmas Palmas, bienvenidos chicos, bienvenidos, oye yo te conozco, a ti también te conozco, a ti también, obviamente que los conocemos, chicos vamos adelante, rostros super conocidos, voces muy conocidas, muchas canciones seguramente las escuchamos y tenemos que tener aquí a nuestro amigo Marco Antonio Guerrero, León Arleón y su grupo América, fuerte las palmas, chicos como están, bienvenidos, por primera vez Grupo América aquí en Domingos de Fiesta, chicos, que gusto tenerlos. Bueno, muchas gracias por la invitación a toda la gente de Domingos de Fiesta, por invitar a Grupo América, a los originales, para estar presente con todos ustedes y ofrecer lo que hace nueve años hicimos, todo nuestro trabajo, todo el esfuerzo que hicimos desde el estudio de grabación para lo que ahora escuchan en las radios a nivel nacional. Qué bueno chicos, felicitarlos, las canciones pues del Grupo América, quién no las va a escuchar, la princesita, la fan, la canción que también hay una canción que a mí me gusta es, quiero llevarte al altar, y tantas canciones. Dí que sí, me muero con esa canción, ¿dónde están las chicas románticas, las chicas enamoradas? A ver, a ver. Cuántas canciones del Grupo América, saludos para Alfredo Jamanca, Marco Antonio Guerrero, otra vez frente a frente, cara a cara. Otra vez de nuevo, mirándote a esos hermosos ojos. Ay, gracias. Guau. No, de verdad, Katy, tú eres muy bonita y todo el mundo lo sabe. ¿Ya empezaste? ¿Ya empezaste? Mira, yo saco. Lástima que seas ajena. ¿Cómo? Ajena de qué? Ajena. Así que respeto al dueño del ajeno. No, no, nada que ver. Amigo. Por favor, así, tu amigo. ¿Quién será? Nuestro amigo. ¿Quién será? Yo no los conozco, yo soy una chica soltera. ¿Dónde están las mujeres solteras como Katy Jara? Por favor, ¿ah? Está firmadito. Mira, revisa mis manos, no hay nada, no hay nada. No, lo has dejado en tu casa. ¿Cómo lo defiendes? Ok, bueno, cambiando de tema. Chicos, vamos allá por acá, por favor. Ya me ponen nerviosa estos chicos. ¿Qué pasa, por favor, Marco Antonio? Cuéntanos mejor de Grupo América. Se vienen con mucha fuerza, están ingresando nuevamente a todo el norte, al sur del país. Con mucha humildad, con mucha tranquilidad, estamos tratando de que todo sea poco a poco, paso a paso. ¿No? Este es un camino muy largo para nosotros. Recién estamos de nuevo volviendo a nacer, ¿no? Volviendo a nacer. Así es. Se presentaban otros grupos con el nombre América, 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 pero en realidad no eran los originales. Los originales es la orquesta que tú ves aquí presente. Pero ustedes hoy han venido a hacerse presente, pues, y a demostrar que Grupo América son las voces de Leona y Marco Antonio. Y te voy a decir que el más indignado incluso es Leo. Bueno, sí, tenemos que hacer una aclaración en nombre de Grupo América. Es la verdad, hermano. De Grupo América, de los chicos que han estado presentes hace medio año también trabajando con nosotros. Y que la gente no se deje engañar de repente por estafadores, por gente que quiere lucrar de repente con el trabajo que hicimos nosotros hace nueve años en un estudio de grabación. Cuando grabamos la fan, ven tú, Otra Noche Sin Ti, y me volví a acordar de ti, di que sí. Tantos temas que formaron parte de la primera producción musical de Grupo América. Así que te digo a ti, no trates de usurpar el trabajo que nosotros con tanto esfuerzo lo hicimos. Claro que sí. De eso eres el chico también, Israel Flores, uno de los fundadores de Grupo América también. Claro, hoy para acá, Moreno. Claro que sí, hoy están los chicos de Grupo América originales. Contrera Blanco. Ahorita se fueron morados. Estás un poquito más bronceado, pero estás ahí en tu punto. Las vacaciones que nos mandaron a Aruba. Él siempre hacía el chocolate y Leona ha sido, Leona y Marco Antonio son la leche. Por supuesto. Nosotros queremos informarle a toda la gente que hay algunos videos que circulan en YouTube donde dice Grupo América. Por favor, queremos decirle que no crean porque ahí solamente hay individuos. Hay gente que ha usurpado este trabajo, esta dedicación. El trabajo que lo ha hecho el señor Alfredo Jamanca, por supuesto, con estos grandes cantantes. Con Leona Arleón y Marco Antonio. Mientras que ellos no estén acá, el Grupo América, ese Grupo América no existe. Son totalmente falsos. Ok, entonces el tema ya está aclarado. Así que un saludo muy especial para todos los amigos de la cumbia. Para todos los amigos musicales, lo importante es que cada quien hay que respetar el trabajo. Y bueno, pues aquí están los originales, el Grupo América. Lo mismo que digo, por ejemplo, Katy, tú como cantante profesional, que usurpen tu voz no es algo agradable. Claro, claro. Hay que respetar el trabajo de todos nuestros hermanos musicales. Porque es un trabajo de tantos años. Y la trayectoria. Importante también, hay que respetar la trayectoria. Hoy, ellos son Grupo América. Leona Arleón y Marco Antonio en escenario. Chicos, que sí, a continuación, ¿con qué bailamos? Queremos presentar esta canción. Esta producción es un pequeño mix. Mix América número uno. Mix América número uno para Domingos de Fiesta TV Perú. Saludos para toda la gente de Tamaningo. Para Juan Carlos, Radio Panamericana, Colombia. ¡Arriba! La voz de Marco Antonio Guerrero. Voz original de esta canción. ¡Sentimiento! Te prohíbo lastimarme, te prohíbo el corazón. Te prohíbo amarme, así me pidas perdón. Te prohíbo las caricias, te prohíbo la pasión. Te prohíbo que me mires a los ojos sin razón. Y no, no te vas a buscarme, ni a enamorarme. No te vas a decirme que me amas, que quieres tú y me entregarme. Te prohíbo tocarme, te prohíbo amarme. Te prohíbo y te niego mi nombre, volver a borrar. Te prohíbo olvidarme. Te prohíbo olvidarme. ¿Dónde están las chicas románticas que levanten la mano? Y te prohíbo olvidarme. Chicas, arriba, 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 arriba. Por acá, por acá. ¡Eso! Te prohíbo tocarme, te prohíbo amarme. Te prohíbo jurarme otra vez que solo quieres recuperarme. Te prohíbo olvidarme. Te prohíbo tocarme, te prohíbo amarme. Te prohíbo hablarme, sentirme, rozarme, besarme. Te prohíbo olvidarme. No me mientas, yo te viajaré. En los brazos de un nuevo querer. ¿Cómo dice? Cantando todo. Quise llorar. Y... ¡Más fuerte, más fuerte! Quise gritar. ¡Eso es! Si yo sabía que tu amor no era verdad. Si yo sabía que me ibas a dejar. Seguramente el tiempo me ayudará. Seguramente el tiempo me va a olvidar. Pero duele tu traición en tu amor. Porque es que siempre me sufre el amor. Si yo sabía que me ibas a dejar. Si yo sabía que tu amor no era verdad. ¡Vaya! Schullo Arone con cariño. ¡Susyoro Arone, con cariño! ¡Calpa al dono! ¡Oh! Amagnolo. ¡Oh! El Grupo América. ¡Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la palma arriba! ¡Y sa, 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 sa! Manos arriba todo el mundo Arriba la mano que se le da palma En los hogares compensa, arriba En los hogares compensa, arriba Domingo de fiesta, una bulla Tú dices a la gente de año nuevo que levante la mano La gente de año nuevo con la mano para arriba, para arriba, para arriba Otra canción para todos ustedes Esta producción yo tengo que presentarla por supuesto con bronce de oro Un tema que ustedes nos consagraron en la voz de Leonardo León Para todos los que un público, esto se llama La Pan Mi otra muñecita La voz de Leonardo León para todos ustedes Cruz de América Fundador, una excelencia por su parte y la ley de la cruz Y a la siguiente día de hoy Gatito de la Cruz, por cariño Chupro, alones Ella, la que siempre espera Con una sonrisa Llena de ilusión Ella, la que lleva un sueño Guarda sus oídos Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto que no hará Que pone en su habitación Ella, la que lleva un sueño Ella, la que lleva un sueño A la que yo le canto con el corazón Es tú, a la que esté yo canto cuando ya me doy Ella, la que siempre es fea Como una sonrisa llena de ilusión Ella, la que siempre es sueño Con sus oídos llena una canción Y se lleva a su casa una foto en su habitación Ella es tú, a la que esté yo canto con el corazón Ella es tú, a la que esté yo canto cuando ya me doy Ella es tú, a la que esté yo canto cuando ya me doy Ella es tú, mi dulce muñequita Ella es tú, mi dulce muñequita A la que esté yo canto con el corazón Ella es tú, a la que esté yo canto cuando ya me doy Te regalo mi vida, mi cariño sincero Y ama mis sueños y todo lo que quiero Y no me ganas a decirte te amo Te grito amor, te amo, te amo Te amo ya ves que a mí me doy Te amo el amor que comprendas Que me regalen rosas Que me regalen rosas Y que me diga cosas que le dan Te siga la copia para bailar Comienza Mira como dice que la monaca mirará, que lleva el leyendo, que no puedo más, que siga la tuya para bailar, comienza. Ay, nada más, ay, nada más, como dice. Señor, a usted que está en su casita y la está pasando súper bien, a su esposo, a los hijos, escríbanos al hashtag Domingos de Fiesta. ¿Qué canción quiere escuchar? ¿Con qué grupos quiere bailar? Y si quiere tener a Domingos de Fiesta en su distrito, solo tiene que escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Y usted los va a tener en su distrito, en tu barrio, en tu barrio. Ahí estará, Domingos de Fiesta. Saludos para toda la gente que nos ve en todo el Perú y el mundo. Hoy presentando, celebrando el gran regreso triunfal de los chicos de Grupo América en las voces de Marco Antonio Guerrero y León Arleón. Chicos, todos los éxitos del mundo, de verdad que les vaya muy bien con esa súper producción, con las canciones que vienen. Teléfono de contratos, página de Facebook. A ver, el número de contratos es el 969-969-074. 969-969-074 con el señor Carlos de la Cruz. Y también pueden visitarnos en nuestra página en internet, en el Face, está como GP América o Grupo América Los Originales. Esa es toda la información del grupo, las fotos, los videos, las presentaciones que tenemos en el futuro. Ahora chicos, la gente quiere las canciones, esas canciones que hemos escuchado a través de estos nueve años de Grupo América. En este bloque viene Ventú. Empezamos con El Próximo Tonto. El Próximo Tonto. ¿Cuál será El Próximo Tonto? ¿Lo vas a cantar tú? ¿Tú lo vas a cantar? Yo no mejor voy a decir nada. Ya no estás advertido. Ok, el retorno triunfal de los chicos del Grupo América. Un abrazo para ti, mi querido Alfredo Jamanca, con mucho amor y cariño. Domingo de fiesta. El Próximo Tonto. Que de ti se enamoré, yo sé que muy pronto estará como yo. La pena de amarte y de haberte querido, de abrirte las puertas de mi corazón. Y tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida. Y lo ganarás, me dirás que como es nunca más más amado a otro. Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras. Y yo no soy adivino, pero esa es la suerte del Próximo Tonto. Díselo, que se enamoré de ti. Que se enamoré de ti. Que se enamoré de ti. ¡Dónde sea la alegría el público! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Te lo dice el Grupo América! El Próximo Tonto para ustedes. ¡Discútenlo en sus lanzas! ¡Gócelo por supuesto! ¡Nueve años de predicción! ¡Hoy para Tehué Perú! ¡Dónde empieza! El Próximo Tonto, que de ti se enamoré. Yo sé que muy pronto, estará como tú. Sumido hasta el punto, de las desilusiones. Pues hay otro modo, de escapar de tu amor. Y tú te dirás que lo quieres, que eres el amor de tu vida. Y lo ganarás, te dirás como es nunca más, has amado a otro. Y te creas porque tú eres despertar diciendo mentiras. Yo no soy adivino, pero esa es la suerte del Próximo Tonto. ¡Que se enamoré de ti! ¡Que se enamoré de ti! ¡Que se enamoré de ti! Y la manita para arriba, y para un lado, y para el otro, y para un lado, y para el otro. De aquí, para allá, vamos a ver. Y tú te dirás que lo quieres, que eres el amor de tu vida. Y lo ganarás, te dirás como es nunca más, has amado a otro. Y siempre creas porque tú eres experta diciendo mentiras. Yo no soy adivino, pero esa es la suerte del Próximo Tonto. ¡Que se enamoré de ti! 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 ¡Año nuevo! ¡El Grupo América! ¡Que le hicieron adivisos la serie Año Nuevo! ¡Arriba! 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 Me pillaron esta canción hace un momento Me pillaron este tema para todos ustedes Esa mano se arriba Y la mano se arriba, arriba Todo el mundo Otro tema con el Grupo América Para todo el Perú A gozarlo Grupo América La voz de León Arteón Escúchalo Y para los amores de mi vida León Y Alessandro León Entre mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, otro emotivo Ayer tan lejana, no es tan retrofío Solo con mirarte me has hecho contigo Tu culpa en mi mente un 90% Tu doble pronuncio, juro por tus besos Me gozodaste en mi corazón Te has adeñado de mis sentimientos Algo más he hecho para que te quiera Vendo de ti como planta la tierra Tu comer un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Te llamo en mis sueños y todo lo que quiero Y no me ganas de decirte te amo De que tu mundo te amo, te amo ¿No sabes? ¿Cuánto te amo? Salgo para Oscar y para Mari Con esto, con cariño ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Vendré mis ojos, el aire te respiro Eres en mi vida, otro emotivo Me encanta la cara, no está dentro mío Loco mirarte, me has hecho cautivo Tu cuerpo en mi mente, un 90% Yo toco el pronuncio, muero por tus besos Me emocionaste, mi amor tontero Me has arrañado de mi sentimiento Hay cosas hechos para que te quiera No vengo de ti, como alcanza la tierra Y mover un tento, me has hecho adorarte Bájeme la vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Yo para mis sueños y todo lo que quiero Y no me da nunca decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo No, no Palabarías un poco, sales en el cielo con cariño Hoy como has hecho para que te quiera No vengo de ti, como alcanza la tierra Y mover un tento, me has hecho adorarte Bájeme la vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Me da más mis sueños y todo lo que quiero Y no me da nunca decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo ¡Aplazo! ¡Glubo América! Para ti, con cariño, es hermosísima esta canción de ahora ¡Vamos, group! ¡Glubo América! ¡Aplazo! ¡Glubo América! Todo el mundo sunando Todo el mundo gozando La gente de años nuevos se levanta la mano Brinca, 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 Brinca Brinca, 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 Brinca Gómico, 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 gó Gómico, gómico, gó, 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 gó Chicas son gritos Ahora si Tiene este tema para todos ustedes Gózenlo con las voces de oro de Perú Eso es Ventú para todos ustedes La voce de Onar de Oz Disfrútalo, grábalo Y llévalo en tu corazón García Mío de Cati Ventú Ventúas Y las palmas Y que suene, que suene, que suene Bravo, éxito Solo éxito Un año pasó sin besarte Sin verte, amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes tú mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa inca de mi cuerpo Ya estoy cansado de este quiero y de los mil reales Lo que me empiezas a encantar Y dímelo cara a cara Que por lo que me empiezas a encantar Ventú Ventú que alárgame la vida Ventú y curame esta herida Ventú que por tu autografía no puedo acotarte Mucho menos darte amor Ventú porque nadie se adora Ya te haces la computadora Ventú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ventú ya estoy sin nada dudas De no volver a verte nunca Ventú mi amor Ventú por tu amor Ve, ve, ve Oh, oh, oh mighty León, ardeón Esa canción para Andrésrabio en el cielo Con mucho cariño Con cariño trea En el cielo Te llevamos en esta corazón Andrésrabio Andrésrabio La palanca Vamos, lejos Con tu prima, con tu prima Campe leto Vamos ¡Arriba, arriba, arriba! Ya estoy cansado, ven, te quiero y de lo que te amo Que me empieces a encantar, ven y dímelo cara a cara Morena, que por favor me lo siento Ven, de lárgame la vida, ven tú y curame esta herida ¡Ven, ven tú! ¡Fuerte! ¡Que se escuche, que se escuche! Ven tú, canadiense a adorar, a un chaleado de la boda Ven tú, a tocar tu cuerpo y sentir tu valor ¡Llega su brinda! ¡Llega la cámara! ¡Llega la cámara! ¡Quiero que canten fuerte! Ven tú y alargame la vida, ven tú y cura ven querida Ven tú y no canta la vida, no puedo tocarte, no puedo tocar nada Ven tú porque nadie se adora, y se chatea en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablar, de que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y no canta la vida, ven tú y no canta la vida Ven tú y así, ¡no! ¡Gracias! 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 ¡Aplauso, aplauso! ¡Adiós, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre espera, con una sonrisa, llena de ilusión Ella, la que lleva un sueño, guarda sus oídos, llega una canción Y se lleva a su casa, una foto de mala, que pone en su habitación Ella, eres tú, mi dulce muñequita, a la que está esperando, que te dé el inecho Ella, eres tú, mi dulce princesita, a la que yo le canto, con mi corazón Ella, eres tú, a la que está yo canto, cuando ya me doy Ella, la que siempre espera, con una sonrisa, llena de ilusión Ella, la que lleva un sueño, guarda sus oídos, llega una canción Y se lleva a su casa, una foto de mala, que pone en su habitación Ella, eres tú, mi dulce muñequita, a la que está esperando, que te dé el inecho Ella, eres tú, mi dulce muñequita, a la que está esperando, que te dé el inecho Y se lleva a su habitación, con mi corazón Ella, eres tú, mi dulce muñequita, a la que está esperando, que te dé el inecho Él eres tú, mi buceboñitita, la que esté esperando ¿Quién me mire yo? Él eres tú, mi buceboñitita, a la que yo le canto Con mi corazón, Él eres tú, a la que estoy ayudando Cuando ya me doy Gracias ¿Quién me mire? 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 ¿Quién me mire?